Y justo a Olema, no le escapamos a las intenciones del torneo pasado, asegura, pues van por el campeonato. No le escapamos a las intenciones del torneo pasado, repetir o mejorar la campaña pasada, que fue muy buena. Así que allí estamos, esto recién empieza, y si uno mira en la tabla, falta muchísimo. Sobre el doblete de Ali Ávila. Estamos muy contentos por Ali, por cómo entrenan y quiénes le tocan ingresar de cambio, es clave. Y más, por una semana con mucho desgaste, es importantísimo el aporte que da al plantel. Un partido muy trabajado que sabíamos que iba a tener esta problemática, y que en algún momento se podía resolver por algún error, o quien llegara mejor en los últimos minutos. El estratega fue cuestionado sobre si le ha pasado por la mente cambiar el esquema. No tiene mucho que ver las características con el cómo se juega hoy. Entró Leo, y tuvo que hacer funciones de interior. Pero Kiespe también. Hoy todo es muy dinámico, y ocupan posiciones donde tienen que ser completos, aseguró. El club universidad se vio afectado por las lesiones. César Huerta y Ulises Rivas quienes estuvieron en duda, para antes del compromiso. No obstante, el lema reveló con Leo Suárez y Lisandro Magallán, que también fueron duda. Él fue uno de los afectados, refiriéndose a Leo Suárez. Estuvimos en la mañana, viendo quiénes iban a estar en la banca. Él era uno de los afectados, pero se sintió bien. Lecha era otro, pero estaba para entrar. Ulises no, el chino tampoco. Lo importante es el plantel. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que Chino Huerta no jugó en Pumas ante Puebla? La ausencia del chino, según la información del reportero Fabrizio Domínguez Castilla, de territorio Puma, es debido a que el jugador rescindió de una lesión en el tobillo, que le impidió participar del encuentro ante la franja. A la espera del parte médico oficial que indique el tiempo de recuperación del chino Huerta, los felinos se recuperarán para enfrentar a Santos Laguna. Encuentro que tendrá lugar el próximo domingo 18 de febrero, en la calza de Pumas, desde las 18 horas. Y ya para finalizar, primera ovación para Leo Suárez. Apenas no ha visto jugar un puñado de minutos y ya están emocionados con su presencia dentro del campo de juego. Leo Suárez se va ganando de a poco el cariño de la afición de Pumas y ya piden su titularidad. Al momento de ingresar al campo de juego y al escuchar el nombre de Leo Suárez por los altavoces, los aficionados se pusieron de pie y le ofrecieron una gran ovación, la primera desde su llegada a Pumas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta luego.